Bebe vino, largo tiempo dormirás bajo la tierra sin mujer y sin avión La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida Que los que nadan pa' adentro se ahogan solito en la vida Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida Niña de San Ignacio, yo no te olvido porque Tu tierra colorada quema mi sangre y mi piel Pasada son las doce de una madrugada gris Eran las cuatro y se dieron las cinco y se dieron las seis Y yo escribiéndote mis versos locos Recuerdo que te amé poquito a poco Y nunca te olvidé Ni vos tampoco Porque eres mía todo, a ver Porque eres mía Porque eres mía Por sobre el tiempo mía Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste Si te quería O tal vez nos quisiste Demasiado loco Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Puedo amar así Volveré a amar así Volveré a amarte así Por la cota centreriana Sí, señor Vamos, por la cota centreriana Guitarra vino y rosa, por favor Guitarra vino y rosa Trajito, trajito y ve Chale vino y rosa No, pero cuando uno entra en el mundo Dio, gracias Ay, amor En tu cuerpo de pantera crece el mar Ay, amor Yo sé bien que jamás te voy a olvidar Ay, amor En tus ojos fue la que pasó Y un incendio de luna Tu cabeza de bruma No tiene perdón Como la sangre de una tarde desgollada Aquella madrugada No hallamos el final Me rebenqué a tu amor sin darme tregua Y el alma se me llena De duendes sin timor Busco en el vino Tu boca ensangrentada Y en cada madrugada Te quiero mucho más Con las costas Con las costas Con las costas A la paz Para reconocerte Y con Pidero Gaucho cantando Dinares Cardoso te espera Seguro que Giorgi Griselda Y Carlos Y el pelado Lescano Están junto a ti Para acompañarte Con guitarra al mano Y toda la gente Que la paz Se sienta feliz Gracias Guarao A ver Zapuday Fulgor del amanecer Por las costas Enterriana Cruzando el guay tirador Casi llegando a corriente Se siente la sensación De estar viviendo En el cielo Con una dulce mujer Que nadie pudo igualarla Perdón eres a un sedal Que el alma va acariciando Allá pasa un pescador Que va a la popa volando Y canta mi corazón Porque no existe en el mundo Una fortuna mayor De estar volviendo Estos padres Y pienso en los amigos Que linda es la vida Que linda es mi tierra Y mi gente también Y pienso en el yo Si hay clave y el carro Que el pelado Lescano Que no olvidaré Amigos de la alma Que alegran la vida Y me dan la fuerza Para no tocar Y gritarle el mundo En un mano amar Para ir soltarle Y ya no lluvia de la paz Música Música Cuando salgo a recorrer esos ríos de mi tierra Suelo llorar sin querer por la belleza que encierra Me embarga una honda emoción por el amor a mi tierra Y si encuentro una mujer soy como el indio en la guerra Por el caballo cuatea viene el Hinares Cardoso Nadando hasta el Paraná y el alma llena de gozo Cuando lo veo pasar de arriba de la barranca Suelo chiflarle de más para que me lleve en Anca Y pienso, chambigo, qué linda es la vida Qué linda es mi tierra y mi gente también Y pienso en ellos y el clave y el cal Y el pedazo lejano que no brindaré Amigos del alma que alegran la vida Que le dan la fuerza para no aflojar Y gritanle al mundo para irse a la plana La ciudad de la paz Otro cuadro con mi vino Che, no traje el vino porque no vino el ómnibus Como yo allí antes de... ¿Cómo es? Ya me vendió una camioneta Antes que yo llegue, ya me mandó para allá para que yo vuelva Entonces no vino el ómnibus donde están los vinos Mirá vos, ¿quién hizo esto? Eber, Eber Guasón, un artista amigo de San Miguel Eber, bueno, decíle a Eber Decíle vos que, bueno, allá en Buenos Aires en la oficina tengo unos vinos Vamos a mandarle, ¿sí? Gracias No, gracias a vos, mirá qué bonito Hasta yo salgo pintudo ahí, mirá ¡Gracias! ¡Gracias!